Hola, somos alumnos de la secundaria número 2 y te quiero decir algo, yo también extraño salir afuera, extraño ir a visitar a mis abuelos, a mis tíos, a mis familiares, extraño juntarme con mis amigos en la plaza, extraño compartir mates con la gente que conozco, extraño poder hacer las compras tranquilas, sin tener que hacer largas colas, extraño dar abrazos y hoy en día tengo que saludar a distancia o simplemente veo a las personas que conozco detrás de la pantalla de mi celular o computadora, extraño hacer deportes, extraño ir a la escuela, pedir permiso para ir al baño y escaparme de la cocina a tomar agua y dar unas vueltas en el patio, extraño hacer mis tareas con los profes enfrente, extraño la vida que tenía antes, sí, la extraño mucho, pero saben una cosa, sé que estoy haciendo este gran esfuerzo para que el día de mañana sea todo normal, pueda salir sin miedo a comprar, pueda salir sin miedo a la escuela, pueda salir sin miedo a la plaza juntarme con mis amigos, pueda salir a visitar a quienes quiero sin miedo que se enfermen por este virus, si yo puedo hacerlo, vos también, quédate en tu casa, por vos, por mí y por todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!